Bienvenidos a un nuevo video, en esta oportunidad hablamos sobre actualidad de legionarias. En temas de fútbol femenino, nos centramos primero en lo sucedido al mediodía de ayer domingo, y es que en Ecuador el Ñañas, pese a haber caído derrotado por 4-2 de visitante ante Dragonas, logró meterse a la siguiente ronda del torneo local. En esta institución del Ñañas, tenemos a dos salvadoreñas, como lo son los casos de Jacqueline Velásquez y Nicole Amaya, ambas exjugadoras de Alianza Women. Ahora, en este, su nuevo equipo Jacqueline y Nicole son muy tomadas en cuenta, y se les suele ver en cada alineación partiendo desde el inicio. Así es como marcha la tabla de posiciones en esta competición. Al Ñañas lo tenemos ubicado en cuarto lugar de la tabla B de posiciones, un puesto asegurado prácticamente para su presencia en la siguiente fase, a falta de dos jornadas más por disputarse. En la próxima fecha, la número 13, Ñañas, recibirá a Ñusta. Muchísimas felicidades a las nuestras por este importante paso por el fútbol ecuatoriano, esperando que continúen cosechando más éxitos. Por otro lado, en México, esta noche se decidirá todo en la Liga MX Femenil, en la final de vuelta del Campeón de Campeonas, donde se enfrentan a Tigres Femenil vs. Rayadas. En el partido de ida no se hicieron daño, ya que pactaron un empate frío sin goles, dejándose todo para este lunes por la noche. Juana Plata se sigue entrenando con las de Monterrey, a la espera de contar con minutos para este duelo, o por lo menos para este torneo de apertura, que dará inicio esta misma semana, desde el día martes, pero para Rayadas, su debut será el viernes 7 de visita contra Puebla. También, en más del fútbol mexicano, en un duelo amistoso como parte de la pretemporada, que están llevando a cabo los equipos, tuvimos duelo de salvadoreñas. Atlas se midió a Atlético San Luis, y en cancha teníamos a Brenda Serén y a Elayli Hernández, una por cada bando. El resultado final fue de un 2 por 0 favorable para las rojinegras. Y para finalizar, la jugadora de selección nacional y nuevo fichaje del Necaxa femenil, Samaria Gómez, charló con Diario El Salvador y dijo lo siguiente sobre la llegada de más salvadoreñas al balompié azteca. Es un gran crecimiento para la jugadora salvadoreña, porque es una liga muy buena, que está entre las mejores, pero hay que avanzar más. El salto de las salvadoreñas tiene que ser de México a Europa, mencionó Samaria. Luego de haber dicho todo esto, y sin más que agregar, nos gustaría que nos hagas saber cuál es tu opinión con respecto a todas y cada una de estas noticias en los comentarios. ¡Gracias!